Pajarillo, Pajarillo Pajarillo, Pajarillo Barranqueño Qué bonitos ojos tienes, lástima que tengan dueño Qué pajarillo saqué Qué cantar en aquella higuera Anda y dile que no cante, que espere a que yo me muera Qué pajarillo es aquel Qué cantar en aquella lima Anda y dile que no cante, que a mi corazón lastima Tome esta llavita de oro Abre mi pecho y verás Lo mucho que yo te quiero y el mal pago que me das Abre esta cajita de oro Mira lo que lleva adentro Lleva amores, lleva celos y un poco de sentimiento Ya con esta me despido Ya con esta me despido Con el alma entristecida Ya les cante los amores y las penas de mi vida Ya con esta me despido 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 La risa